Pasa la pierna abierta. Ya, pero no va a estar quieta para ir. Saludate, Diego. Tienes que hablar. Siempre estamos ready, dale. Vamos bien, dale, ya que cara. Ni cuentes. El cabrón está vacilando. Una persona tiene que vomitar mucho. Mira cómo se llama, Matron. Tú sigue diciendo ese nombre como si ese nombre dijera... Sí, es de vomito. ¡Que grew up! ¡Que, muñeca! ¡Eve, muñeca! ¡Cabrón! ¡Eve, muñeca! ¡Cabrón! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! ¡Mirad carajo! ¡Hija! ¡Hija, muñeca! ¡Hija, muñeca! ¡Cabro! ¡Wuuh! ¡Y hue de puta! ¡Ay cabro! ¡No se! ¡Wuuh! ¡Deja la caja! ¡Deja la caja! ¡No puedo concentrarme en la cabra! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay cabro! Se le fue la mano, se le fue, se le fue la mano ¿Le monta otra vez? Sí, sí, sí Sí, 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 está muy duro esto Está bueno, está bueno, cabrón ¡Wuuh! ¡Ay, ay, qué cosa más cabrón! Ahora se rompe esta mierda Yo se den el colmo que después... ¡Cabro, no está buena esta la canción! ¿Verdad que sí cabrón? Como que al final... ¿Sabes lo que puedo hacer? ¿Qué? Y lo prendo así en este momento de ahora, así... Y me guío así en la cámara, así... A chocarte, tírala en mi vida el año cabrón Y me agarran las cosas así con el bolsillo... Y me prendo... ¡Ja, ja, ja! Yo sí, no me los pase... ¡Ja, ja, ja! Una cervecita... ¡Ja, ja, ja! Va a ser un cabrón pincho y todo a cabrón aquí... ¡Wuuh! No, esto está muy duro cabrón... Te la voy a dar ahí... Ahí sí te la doy... Sé que estás bien cagado... Pero está bueno porque es que... Cuando ya estás arriba... Ya qué carajo cabrón... Ya dale la mierda esa... O este cabrón me avisa... ¡Ja, ja, ja, ja! No, papi, seguí yo... No, no, no... ¿Estás sudando? ¿Estás esperando? Kevin... No te quiero meter miedo... Pero está aprieta un poquito más... ¡Ja, ja, ja! ¡Está aprieta un tili-lisma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cabrón, yo pensé... Yo no sé por qué razón... Que esto te jalaba... Y te arrastraba... Yo no esperaba que él iba a hacer eso de ahí de una... ¿Y tú no avisas ni nada? Él te avisa... ¿Para qué día que no avisa? ¿Vamos de nuevo? Sí, voy de nuevo. No, él... ¿Él va otra vez? Sí, yo no, yo no, yo ya estoy bien. Ok, perdón. No, ya... ¿Qué mierda de una? Ahí rápido... Sí, ya me quité el cinturón... No, 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 no... Ahí es...